Estoy en decirle que estoy embarazada No sé cómo vaya, ay espérense No sé cómo vaya a reaccionar realmente porque no sé, o sea, no sé, mi mamá es una mamá muy rara Entonces a lo mejor brinca de la emoción o a lo mejor se pone a llorar o no sé Pero bueno, ustedes saben que yo recientemente, y si no lo saben, pues se les cuento Acabo de terminar una relación y por obvias razones yo les voy a decir que, pues, obviamente el bebé Que según esto tengo, pues, es de mi exnovio Pues que yo ya termine esa relación y que yo la verdad quiero seguir, pues, trabajando Y que, pues, yo quiero abortar al bebé, ¿no? O sea, es como decirle, estoy embarazada pero además quiero abortarlo Y bueno, ustedes me van a acompañar porque ahorita vamos a ir, ahora estoy en Televisa Y de aquí nos vamos a ir a la farmacia y vamos a comprar la prueba de embarazo Y lo que voy a tratar de hacer es comprar de las que tienen como dos rayitas Y con una pluma o algo así ponerle como la otra rayita A ver si me sale, amigos, porque qué tal que no me sale, nada más hago ahí el ridículo Espero que sí, así que vamos a acompañarme Ok, pues, acabo de llegar a la farmacia Si estoy nerviosa, amigos, tengo que decirles que, esperen un momento Si estoy nerviosa, porque esta situación Pues si está así como que a jale, 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 no sé qué va a pasar Vamos pues Hola ¿Me puedes dar una prueba de embarazo? ¿Esto te sale en 195? No, ¿sabes cuál quiero? ¿Cuál es la que te salen las dos rayitas? Sí Ok, amigos, este es el que tiene las dos rayitas Aquí está Este es el que nos vamos a llevar Ok, gracias amiga, saluda Que bestia Gracias ¿Cuánto es? 44 Ah, mira, está baratona, pues Pues ya está hecho, amigos Acabo de comprar la prueba de embarazo Justamente ahora lo que pasa es que voy a llegar a mi casa Muy normal Voy a ir a mi cuarto A hacer lo que tengo que hacer con esto Tratar de lograr que sí se vean las dos rayitas Con algún plumón o algo que tenga por ahí Y pues Ya de ahí, pásele señora Pásele de ahí, pues Hablarle a mi mamá y decirle que estoy embarazada Amarazada Qué Nervioso O sea Les juro que no sé cómo va a reaccionar O sea, siento que va No sé No sé No sé, amigos Pero Dios me ampare Espero que 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 si me Sacan de mi casa Alguien me dé Así O algo así Sí, estoy nerviosa Ok, amigos Ya estoy en mi cuarto Como pueden ver Este Lo que tengo planeado hacer es que Por ejemplo Yo Mi cámara Siempre la he tenido aquí Con mi tepie y todo Entonces esta pienso dejarla aquí Literal Solamente que Grabando Nada más Medio despistada No creo que se dé cuenta Y pienso poner Esta cámara Esta otra cámara Que tengo En otro ángulo Más o menos como por aquí Porque Yo pienso como estar sentada Entonces Pues no sé Ahí voy a ver Para que tengamos Como esos dos ángulos Mi mamá ahorita está En su cama Echada Entonces Probablemente no vaya a bajar En un buen rato Hasta que le llame Pues a lo que nos truje Chacha Amigos Aquí está esto Vamos a ver Estoy muy nerviosa De verdad Creo que no voy a poder Con la risa Ok O sea Tal vez me empiece a reír Entre la broma Voy a tratar de que no sea así Pero es que Ay Híjole Híjole No más No más Por ustedes De verdad A ver Ok Se supone que tengo que hacer pipí En esta cosita De aquí Entonces Voy a hacerlo amigos Ahorita los veo Ya lo hice Ya tengo Aquí el resultado No me lo esperaba No estoy embarazada Ok Ahí está la rayita amigos De que No estoy embarazada Gracias tíos Y a todos los santos Jesús Cristo Gracias Gracias Dios mío Romina Marcos Oficialmente No está embarazada Pero Ay Que se cayó Espero que me haya sido Un poco de mi pipí Ok amigos Ahora lo que tengo que buscar Es como una pluma O algo Que pueda Ayudarme a hacer Como la otra Rayita Ok Ya tengo Aquí la pluma Y aquí está La prueba de embarazo Ay Dios mío Espero que sí me salga Amigos Así que hijan Híjole Cómo se parece No Vean De hecho Una está como más Más este Clarita Ok Voy a tratar De buscar Como algo más Pues o sea No tan Rojo rojo A ver Si funciona Ok Ok Encontré Estos Y yo creo Que Sí voy a poder Como Encontrar Un colorcito Que se me parezca Más Al que está No Este está muy morado Al que está ahí A ver este No 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 Yo ¿Qué estoy haciendo? Dios mío Ok Creo que este se parece No Ok Ok Creo que es como Más café Ay Es que no logro Encontrar el tono El pinche tono De esta cosa A ver Tú quítate Amigos Tenemos que lograrlo De verdad Lo tengo que lograr No puede ser Que no tenga Un plumón Que se parezca A este color Chihuahuas Es que es como Café raro A ver Oh my god Creo que lo estoy logrando Ok Esperen Ustedes ¿Qué opinan? ¿Se la creerían o no? Yo digo que sí ¿No? Esperen Tiene ahí como Un rostito Que esto sí No me lo creería Ok Creo que así Lo voy a dejar Vean Así es como se ve Esperen Ahí está Así es como se ve La verdad es que Voy a esperar Que se seque Porque sí se ve Como un poquito El tallón Pero También estoy Me puse a pensar Y dije Igual y si no se lo doy O sea si solo le hago así Saben como de De lejos Pues o sea Que no lo vea Como tan Porque por ejemplo Ahí ustedes lo ven Y sí parece Entonces Igual nada más Hacerle así como de Mira Hay dos rayitas Y Enseñarle la cara O algo así Que no lo vea Como directamente Qué nervios Ok Aquí está esto Lo voy a dejar Y mientras vamos a preparar Las cámaras Ok Ya Estamos Voy A quitar Las baterías De las cámaras Para ponérselas A cada una No Ya sí estoy bien Nerviosa Ahora sí Ya sí estoy bien Nerviosa Ay Dios me ampara Y me bendiga Ok amigos Ha llegado La hora Aquí está la prueba La voy a dejar Aquí No ¿Qué hago? No sé qué hacer Ok La voy a dejar aquí Y me voy a parar Por ella Aquí está la cámara Uno Aquí está la cámara Dos No creo que lo note Porque la verdad Yo voy a estar sentada Aquí Ok Estoy nerviosa Tengo que decírselos Ok Empecemos Ma Dios me amare Má Ven Ven Voy ¿Estás bien? Te ayudo a empezar A ensayar Para ti voy a hacer ejercicio Vea A ver si va a ir a la puerta Ay ¿Qué pasó? Si va a ir a la puerta Ay tú nunca me puse Me cierras conmigo Niña dime ¿Pasó algo? Romy No mames Ay Mamá Ay Mamá Mamá Yo voy a ser abuela No mames Romina de vidas Ok Mamá Espérate Espérate Mamá Espérate A ver A ver Sí Ya me hiciste chillarte Vea Sí Espérate Me lo regala Para que yo lo guarde No A ver Mamá Mamá Pero es que no Es lo primero Que se guarda De un bebé No mamá Pero es que Yo no quiero ¿Qué? Yo no quiero Te tostaste Con mantequilla Fíjate Mamá Que no quieres ¿Qué? Tener un bebé Pues no Acabo de terminar Mi relación ¿Cómo voy a tener Un bebé Con alguien Que ya no quiero Estar Y además ¿Y qué? ¿Y Sergio Va a ser el canguro? No Pero es que O sea El portabebé Acabo de graduarme Mamá ¿Cómo voy a tener Un bebé ahorita? Yo te lo creo No importa ¿Qué? Ay no Espérate que son Dos emociones Vamos a ir por parte Primero subí De la emoción Y ahora me tiraste Al piso Como si fuera Una palangana Es tu cuerpo Y es tu decisión Pero no te la quiero Respetar Mamá Pero es que yo no O sea O sea Ya tienes Yo tuve aquí Con veinte Mamá Pero tú empezaste A trabajar Oye esto Yo te lo cuido Yo te lo cuido Bueno está bien Yo te acompaño No quiero Mira ¿A dónde me acompañas? A donde quieras A que aborte No ¿Cómo crees? Mamá Es que yo no puedo Tener un hijo ahorita Bueno entonces ¿Para qué lo guardamos De recuerdo? Pero ve No Mamá ve Mamá ve ¿A qué me llamas A decirme? Pues porque eres mi mamá ¿Cómo no te lo voy a decir? Pues sí ya sé Pero es como que doy informaciones Que debieron haber llegado separadas ¿Cómo crees? Pues es que no Porque la emoción De tener un bebé Va para arriba La emoción Y la desilusión De que te lo vas a sacar Bueno está bien Mamá Ven A ver Escúchame ¿No tienes que ir desde acá? No No ven Siéntate Pero tengo mocos En la nariz Porque me está haciendo llorar Wey Pero es que yo O sea No puedes simplemente irte De aquí O sea Tú me tienes que No me estoy yendo simplemente Rami No me digas eso Pero A ver Ya No me fui Aquí estoy Se me Chocaron Las ideas En mi cabeza O sea Chocaron Pero es que Ok Y como O sea ¿Para qué yo quiero tener Un hijo Para que tú No, 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 perdón Me arrepiento Me echo para atrás Y tienes absolutamente toda la razón Y te ofrezco una disculpa Es tu cuerpo Es tu templo Y es tu decisión Es muy Es muy problemático ¿Problemático qué? No ¿Qué qué? O sea No es como No me digas ni eso Eso es el tercer tema O sea El primer tema Es que me emocioné Porque me acabas de decir Que estás embarazada El segundo tema Es que te lo quieres sacar ¿Eh? Sí Y ¿No te basta con esos dos Como para ahorita Ponerme También A que es Riesgoso Como que son tres temas Ay Me voy a hacer información Me voy a hacer información No, no, no Pero estás hablando A ver Me callo Bueno Me llamo que pagamos Una buena noticia Para hacerme llorar Toda la tarde También Me voy a hacer Mamá No, no, no Mamá No, no Mamá 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 No, no, no Mamá Mamá ¿Qué? Oye Oye Mira Saluda Es que es broma Ay Eres Es que es broma Lo pinté con una pluma No te perdono Mamá 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 No te perdono Oye No me caigas más atrás Pero sigo siendo tu hija ¿Verdad? Mamá Ya Deja de grabar Sí la hice llorar Lo siento Mamá Oye No me No me No me No me desheredas ¿Verdad? Uy Era una broma Pues sí Pero no se me hace graciosa Te pasaste No mames Pero No te pasaste De la mamá ¡Ya apaga eso! Amigos Pues probablemente Mi mamá no va a querer hablarme Como en Una semana O no sé Estuvo tranquilo O sea Se emocionó al principio Y pues obviamente La hice chillar Porque Pues mi mamá no es una mamá normal Realmente O sea Siento que cualquier otra mamá Se hubiera encabronado Y ella Pues fue muy feliz Pero No lo puedo creer No lo puedo creer Este Y al rato Se supone que vamos a entrenar A ver Si me dirige la palabra Ay Dios mío ¡Suscríbete al canal!